Oiga, esta es una de las imágenes de la semana que nos llena de preocupación, sí, porque estamos hablando de un animal salvaje, pero también de esperanza. Mire usted, ahí en la zona de Altozano y Santa María fue captado un puma. Qué animal tan hermoso, de verdad. Antes toda esta zona, pues ya desde Jesús del Monte, ya toda esta zona era zona de puma, zona de venado, zona también de armadillo, en fin, de muchas, de muchas especies. Todavía hay algunas, pero mire, con este retraimiento que se vivió a causa de la pandemia, hemos visto una imagen como esta, por ejemplo, recuerdo una de Veracruz, ver delfines nadando en la marina que se comenzaban a acercar, cómo nuevas especies han sido vistas o especies se pensaba ya estaban extintas, pero bueno, en fin, se está buscando con este puma. Es más, ya hay una petición de los vecinos para que se evite a toda costa causarle daño a este animal, hay que protegerlo, hay que preservarlo. Sin duda alguna preocupa, insisto, es un animal salvaje y si está hambriento, agresivo. Así que bueno, nada más hay que tener ahí mucho cuidado. Liliana, adelante. En esta capital, en un operativo, continuó la búsqueda del puma que se observó caminando en un estacionamiento de la zona sur de esta capital, donde participaron de forma coordinada personal de la especializada en el combate del delito contra el ambiente y la fauna, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, el Parque Zoológico de Morelia, Benito Juárez y personal de la Oficina de Control de Fauna de Aeropuertos y una asociación de Vigilancia Ambiental. Durante las acciones se han levantado entrevistas y recogido material de video en el que se confirma la presencia del felino que fue expuesto en redes sociales. Durante dos días de búsqueda se intensificó en las zonas serranas contiguas al complejo residencial donde fue visto el puma sin ser detectado y tampoco hubo evidencia de rastro en la zona. La Fiscalía General del Estado agradece la colaboración de la ciudadanía de Coayuve en proporcionar información con relación al posible paradero de este ejemplar a través de la línea telefónica 4433 22 36 00 extensión 152 y se pide a la ciudadanía extremer precaución en caso de verlo, no intentar agarrarlo para no sufrir un ataque y avisar al 911 para que expertos acudan y realicen su captura. La Fiscalía General del Estado